Música Hay hambre negra oculta pero poderosa Perduración del africano en mi matriz biológica Sangre africana que circunda por las venas De un reino que ayer la sacrificó en su propia tierra página Arrancada de la historia oficial Camina al olvido, van las huellas del ayer En mis células han trenzado, que eró su identidad Que eró, han bailado, que eró su libertad Que eró, han buscado, que eró mestizarse por paz Que eró, han sangrado a tajo abierto 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 Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 Mastrizo mulato, samba kugliuche, porrumb sexe Mastrizo mulato, samba kugliuche Y samba, samba, porrumb dance Con fuerza, identidad, marcado baila Mastrizo mulato, porrum dance Samba kugliuche, porrumb dance, porrumb sexe Baila, 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 burump dance Baila, burump dance Burump dance Somos cantaros que encantan Somos cantaros que encandilan Luz y hernagas Mamíferas Naturaleza Biológica Somos cantaros que encantan Somos cantaros que encandilan Luz y hernagas Mamíferas Naturaleza Biológica Luz y cita de marfil que danza con la luna misturado mágico de agua dulce y pura Rosa fértil legadil de milla que da vida Sangre delirante de pasión bella de rebeldía Ayerío y ha sentonado el canto lucha milenaria de resistencia Camina firme con manos de fuego Con ella se atraviesa el sol transforma el vuelo Mira la altura de la mirada Dísela el que heredas Dísela el que heredaste En aquellas que te anteceden Tira la altura de la mirada Dísela el que heredaste En aquellas que te anteceden Tu alquimia Transforma el mundo entero Poderosa Mujer de fuego Tu alquimia Transforma el mundo entero Poderosa Mujer de fuego Tu alquimia Poderosa Poderosa Mujer de fuego Tu alquimia Poderosa Mujer de fuego Canto libre para el que ama La tierra y su sangre Que late por mis venas Tierra para el que la cuida Y la venera Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Canto libre para el que ama La tierra y su sangre Que late por mis venas Tierra para el que la cuida Y la venera Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Chaltumay 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 mapuche Chilo furrio eteno Tierra de poetas Cuanta sabiduría ancestral Respira esta tierra Fuerza, mano y fusil Arrebatan estos territorios Por supuestos convenios Favorables para quien Preguntamos Y por qué Cuando la ambición Devoró a la raíz ¿Hasta dónde? Seremos identidad Sentido y pertenencia Alegurías En vez de usar tus manos Para crear con un arma Estás de pie Pregúntate por qué Con un arma Estás de pie Pregúntate por qué Hoy Pregúntate por qué Pregúntate por mis venas Tierra para el que La cuida y la venera Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Canto libre para el Que ama la tierra Y su sangre Que late por mis venas Tierra para el que La cuida y la venera Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Chaltumay mapuche Por luchar siglos por ella Chaltumay Chaltumay Chaltumay